a esta hora de la noche. Para quienes no han sido un día feliz, ha sido para Roxana Fernández Roja. Ella es mamá y a ella le tocó esta misión atroz, durísima, de tener que llamar a otra madre, a la mamá de Carla Salcedo, para decirle, ¿sabes qué? Mi único hijo, mi único hijo, acaba de atacar a puñaladas a tu hija y la ha matado. Eso fue lo que ocurrió. A Carla Salcedo, que tenía más de un año de relación con Eduardo Rojas, decidió terminar con él porque el tipo, aun cuando aparentaba ser un chico inofensivo, el bueno del barrio, era excesivamente celoso, controlador, le fisgoneaba las redes sociales, le decía, a este se acéptalo, a este no, no frecuentes a tal, no frecuentes a cual. Carla Arta decide terminar con él, decide terminar con él. Y bueno, él lo que hizo fue matarla de diez puñaladas. Lo que ha descubierto la mamá de Carla Salcedo, tras la muerte, ya Eduardo está preso preventivamente, revisando el celular de su hija, es que quien la convocó a la casa de su asesino fue la madre, fue Roxana. Por WhatsApp, mi hijo está destrozado, por favor, ven a verlo. Está en shock por la ruptura. Carla cede y va al encuentro de su asesino. Entonces, lo que necesita la madre de Carla son respuestas. Roxana estuvo ahí, se fue, supo, no supo, ¿por qué hoy Roxana no le da la cara a la madre de Carla? Es una historia terrible. Se la cuenta Fernando Díaz. Y antes de ir a la nota, ya está la pregunta en nuestra aplicación ATV Play. ¿Qué pena le daría a usted a un feminicida? Vamos con la nota. Toda la parte de la espalda está destrozada, acuchillada. En la parte de acá tiene un hueco. ¿Por qué? Porque el cuchillo le ha clavado de acá, le metió hasta la yugular. Le ha clavado el cuchillo, le ha atravesado de la cabeza, que terminó destrozándole la parte de la nariz. Tiene un golpe acá, profundo. Mi hija ha usado bráquer, tenía los dientes derechos y cuando yo la vi en la morgue tenía los dientes suecos. O sea, ¿qué le pegó? La ha golpeado, la cuchilló, de diez cuchilladas ha muerto mi hija. Carla Salcedo Enríquez se sabía la lección de memoria. Nunca dejes que un hombre te grite, le decía a su madre todos los días. No permitas que ninguno te humille ni te manipule, le machacaban las amigas. Y mucho menos estés con un chico que se molesta cuando bailas las canciones de moda. Alberto era demasiado celoso, a tal punto de que hacía que ella eliminara a sus amigos de sus redes sociales. No quería que tenga ningún tipo de amistad con nadie, con ningún hombre. Él siempre le decía a Carla, tú me vas a ser infiel, tú me vas a ser infiel. Siempre le decía lo mismo, siempre era eso. A los 21 años, la chiquilla de San Juan de Miraflores parecía tener las cosas bien claras. Tolerancia cero con los agresores. A esa mujer no la derriba nadie, se ve frágil, pero cuando su corazón siente la amenaza, se cubre con una coraza que no permite que le hagan daño. Empoderada desde casa, independiente económicamente desde muy jovencita, Carla Salcedo había construido desde la escuela, las bases de un futuro prometedor. Espero que la vida le hagan, que él cumpla con sus sueños, cumpla con sus pretas, cumpla con los niños, cumpla con los niños, cumpla con los niños. Si usted tiene una hija en casa a la cual le paporretea el discurso de ni una menos, lamentamos decirle que Carla Salcedo, la joven estudiante de ingeniería ambiental, también escuchaba estos sabios consejos de mamá. Nunca permitas que un hombre te manipule, nunca permitas que un hombre te maneje, nunca permitas que un hombre te mande, nunca agaches la cara ante nadie, tengas problemas, lo que tengas, dime, yo voy a mover cielo y tierra para defenderte, si es posible, si me tengo que convertir en una leona para defenderte, lo voy a hacer. Se lo decía siempre. Se lo decía siempre. Pero los agresores no avisan. Se esconden tras la apariencia del chiquillo frágil, del hijo único, de ese vecino educadísimo que no se metía con nadie. A mí me ha llamado la atención bastante porque un chico tranquilo, tranquilo y educadísimo. Un caballadito lo conozco desde chiquito, se veía corriendo. El pasado 20 de abril, Eduardo Salas Fernández asesinó a cuchillazos en este departamento de Chorrillos a la chica que acababa de terminar con él. Lo que como la habían encontrado, ¿no? Con el cuello, con la yugular, las costillas, la cabeza, el rostro de figurado. El hombre le ha estado acosando en el trabajo, en la universidad. Hasta incluso lo han visto por acá y tengo vecinos que le han visto acá. Eduardo Salas fingió estar enfermo para atraer a su víctima por última vez. Así lo revelarían. Estos últimos mensajes que Carla Salcedo le envió a una amiga un día antes de morir. No creo que se juegue con la salud. Desde hace una semana está con fiebre y no se le baja. Dice que al escupir bota un poco de sangre. O sea, ¿qué cosa tendrá que le está pasando eso? La historia de Carla Salcedo y su asesino Eduardo Salas se replica en miles de jovencitas atadas a un sujeto manipulador y extremadamente celoso. Este es el testimonio que el feminicida de tan solo 21 años le dio a la policía. Ambos tuvieron una discusión, desconociéndose en esos momentos por su ira, dirigirse a la cocina y coger dos cuchillos y luego acuchilló en la parte de la cabeza. Yo no sabía que mi hija iba a ir a la casa del hombre y luego ahora yo me entero después de su muerte de mi hija, me entero que mi hija ha ido por petición de la mamá. Roxana Fernández Roas es una abogada, egresada de la Universidad Católica, funcionaria del Concitec y madre de Eduardo Salas. Ambos vivían solos en el primer piso de este edificio en Chorrillos. Eduardo y Carla se habían conocido hace apenas un año, cuando ambos trabajaban por algunas horas en una conocida cafetería. Eduardo no se sentirá solo, como para solo. Eduardo es una persona, según lo que me contaba mi prima, que se ha criado casi solo, porque para en su casa solo, vive solo. Todo su mundo para él era Carla. Carla, Carla, comunicándose con Carla. Carla, si es que estaba él enfermo, Carla era la que debía comunicarlo a su mamá. En el Facebook, que todo lo sabe, Carla daba a los demás la impresión de vivir un cariño bueno y bonito. Hace poco menos de un año logré vincularme con una persona increíble. O sus primas han revelado que el joven de 21 años quería controlarlo todo, que se enfurecía cuando ella le daba like a la foto de algún amigo, obligándola de inmediato a bloquearlo. Era bien manipulador. Cada vez que peleaba, si Carla no iba y hablaba con él, él inventaba cosas. Por ejemplo, ahora último, con lo que ha pasado, él dijo que estaba enfermo. El video registra una de las últimas salidas de la pareja. Se les aprecia bailando al fondo. Según cuenta su prima Marjorie, Eduardo Salas no dejaba que Carla saliera con sus amigas y casi siempre terminaban peleando cuando ella bailaba sola en alguna discoteca. Él fue el que ha terminado con ella y ella, cuando él vuelve a hablarle, ella le dijo, no, yo ya no quiero rezar contigo. O sea, terminamos, está bien, terminamos porque eso es lo que hemos debido hacer hace tiempo. Un día antes de su muerte, Carla Salcedo se comunicó por WhatsApp con una amiga y le dijo que vendría hasta la casa de Chorrillos. Yo mañana le diré a su mamá que ya no estamos y si lo hago es por el gran aprecio que le tengo a ella, porque su mamá siempre me trató bien. Todos en su familia decían que me quería más a mí que a su propio hijo. Roxana Fernández Roas es la madre de Eduardo. Le había pedido a Carla ir el pasado viernes 20 de abril a su departamento, pues el joven estaba muy enfermo, con fiebre y botando sangre por la boca. Estos son los WhatsApps que Carla le escribió a una amiga un día antes de morir. Su mamá me habló, es que Alexandra me llega porque él me dijo, mi mamá ya sabe que no somos enamorados. ¿Y por qué rayos su mamá piensa lo contrario? Ella piensa que si estamos juntos, felices de la vida. Por eso me pide esas cosas, la cual está mal. No es un niño, pero ten cuidado, puede que te agarres por ese lado sensible. Obvio que no. A las nueve y media de la mañana, Carla Salcedo entró a la casa de Chorrillos y se encontró no con su ex enamorado, sino con un asesino que no soportaba la idea de no volver a verla. La señora ingresó a su habitación y con su consentimiento mantuvieron relaciones sexuales para luego proponer en dos oportunidades que retomen su relación amorosa y al negarse se alteró y se dirigió a la cocina, agarrando con ambas manos dos cuchillos de cocina y al verla sentada en la cama observando la terraza, impidió varias puñaladas en la parte posterior de la cabeza, cayendo en ese instante en el suelo. Le asestó diez puñaladas en toda la espalda. Una de ellas le traspasó la yugular y no paró hasta matarla. Luego la arrastró hacia el baño, se cambió de ropa y fue corriendo a Miraflores al Concitec a buscar a su mamá, Roxana Fernández. Después que ha matado a mi hija, él salió en busca de la mamá, porque él no sabía qué hacer con el cuerpo, porque su idea de él era meterle en una maleta. Al mediodía, Roxana Fernández Roas llegó a la escena de crimen con su hijo convertido ya en feminicida. Entró en shock y llamó a su abogado, luego a la policía y por último a la madre de Carla. ¿Qué sucede con mi hija? Le dije. Entonces, discúlpame señora, ha sucedido una desgracia. ¿Qué pasó con mi hija? Me alteré. ¿Qué pasó? Y lo que hace es decirme, señora, Eduardo mató a Carla. Mira, imagínese en ese momento cómo me puedo poner yo. El certificado de necropsia arrojó shock hipovolémico. Carla murió entonces desangrada. Había perdido más del 20% de la sangre en menos de cinco minutos. El viernes me despedí de ella con un beso en la mejilla. Y ese día viernes nunca lo volví a dar. Nunca. Me da mucha pena, hija. Le recuerdo que es muy estudiante. Muy quería salir de su meta. De estudiarme siempre aquí. Voy a lograr un metro de estudiar. Ahora sí voy a poner un fuerte para seguir estudiando y trabajando. La niña que fue rescatada de la muerte al nacer, guiada con amor y con ganas de progresar, fue arrancada de raíz con un tajo de arma blanca. Muchas de las mujeres atacadas y que hoy están varios metros bajo tierra fueron también conquistadas con palabras de amor. De hecho, la mayoría de feminicidios o de intentos de feminicidios tienen casi los mismos discursos exculpatorios en los agresores. Se fue con otro, no quiso continuar la relación conmigo, no quiso tener relaciones conmigo. Es decir, la incapacidad para aceptar una negativa de las mujeres. Eduardo Salas ha sido sentenciado a nueve meses de prisión preventiva. Los padres de Carla tienen miedo que por haber aceptado el crimen, él tenga beneficios. Ahora, por el simple hecho de haberse declarado culpable, ya tiene menos años. Ahora, por ser por primera vez, también tiene menos años. Ahora, por la defensa, o van a pedir apelación, menos años. Por su buena conducta, menos años. Y dígame, si en diez años, ocho años, va a estar saliendo este asesino de mi hija, entonces digo, ¿para qué muevo un dedo? Mejor no hago nada. Feminicidio, acuchillada, maltratada o quemada son palabras claves que registran miles de búsquedas en Google Perú. La sociedad repite en las calles la frase, ni una menos. El no es no, te he dicho que no, parece que no termina de calar.